Hoy hablamos de la fiesta de Coyoriti, con el título Una leyenda comercializada. Esa fiesta se celebra a una altura de más de 5.000 metros y el sitio se encuentra en el sur andino del Perú, una región totalmente deshabitada y lo que vemos aquí es la iglesia y algunas casitas con techos, lo que queda después de la fiesta. Es una región dominada de nieves eternas, de ventas glaciales y de un sol ardiente. Una vez al año, miles de personas, indígenas, mestizos y blancos, emprenden una peregrinación. A estas alturas para celebrar la fiesta del Señor de Coyoriti. En palabras quechuas, Coyor significa la estrella y Riti, nieve, y se puede traducir como la estrella de la nieve o el cuerpo blanco, celeste luminoso. Y los peregrinos llaman igual que la fiesta al lugar donde está el santuario del Señor de Coyoriti, que se encuentra en la iglesia que hemos visto en la foto anterior. La fiesta dura siete días en total, durante los que se celebran diferentes misas y procesiones, pero los días centrales son tres, en los que se reza con más rigor al Señor de Coyoriti, a la Virgen Dolorosa y al Apu Ausangate. Esas ceremonias se repiten desde fines del siglo XVIII, después de la aparición de un Cristo agonizante. Pero ya desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la conquista, los habitantes de los Andes peregrinaban a esas alturas por ser terrenos sagrados prehispánicos. El santuario de Coyoriti se encuentra en el centro de la zona de influencia del dios andino más importante de la región, en Apu Ausangate, una montaña de 6.394 metros de altura, a quien se rinde culto hasta hoy. En la región, en la religión de los pueblos Aymara y Quechua, los Apus, quien sucede en los cerros de cada región, y el poder de un Apu, también su potencia protectora, depende de la altura del cerro. El Ausangate es el cerro más alto del departamento de Cusco y, por lo tanto, es el Apu o el señor más poderoso del departamento de Cusco. La fiesta se rige por el calendario cristiano, de forma que la fecha de la fiesta de Coyoriti es movible, pudiendo caer en mayo o en junio. Y la ciudad de Cusco se encuentra a unos 155 kilómetros de distancia del santuario de Coyoriti. Aquí tenemos Cusco, aquí el Ausangate, y muchos peregrinos vienen de mucho más lejos en camiones y autobuses que los llevan a Mawayani, la estación terminal que está a 143 kilómetros de la ciudad de Cusco. Desde donde inician la subida de más de 10 kilómetros a pie, hasta el santuario. Y desde Cusco el viaje dura más o menos entre 10 y 12 horas. En 5 horas se puede superar un desnivel de 700 metros bajo un sol inclemente. Y se trata de pura subida. A los ciudadanos y turistas, los indígenas les ofrecen sus mulas o caballos para transportarles el equipaje y a ellos mismos a las alturas. Y las personas que quieren evitar el sol marchan por la noche. Los peregrinos. Hemos dicho indígenas, mestizos y otros. Pero la mayoría de los peregrinos son indígenas quechua hablantes monolingües. Visten sus trajes regionales y usan poncho montera y andalias, cargando a la espalda las cosas necesarias para estos días. Mantas, víveres y leña. Aquí tenemos al grupo que lleva solamente leña. Aparte, vienen los numerosos grupos de bailarines. Los más conocidos son los chunchos, los cuyas, los capacnegros, y los contradanzas y los huarichunchos. Respecto al lugar sagrado. El destino es la iglesia de Coyoriti. La vemos aquí, donde se encuentra el santuario. Un edificio de cemento y calamina que se haya ubicado en la quebrada llamada Sinacara, frente al Apuosangate. Centenares de peregrinos entran ahora al templo. Algunos ingresan de rodillas en él y avanzan hacia el señor con los brazos en cruz. Aquí se reza, se canta, se llora, se confiesan y comulgan. Y encienden velas sin cesar de la mañana a la noche. Y en el otro extremo del templo está el Cristo crucificado pintado sobre una roca negra gigantesca protegida por cristales. Esta roca, con más de 10 metros de diámetro, es el santo Coyoriti, que ya era sagrado mucho más antes de la aparición del Cristo agonizante, pues los españoles pintaron a este Cristo sobre esta roca a la que los indígenas rendían culto para fundir el cristianismo con la fe de los indígenas. Delante de la iglesia y donde hay espacio libre bailan los diferentes grupos de danzantes y en la montaña, frente a la iglesia, los diferentes grupos o naciones se instalan algunos en tiendas. Pero la mayoría de los peregrinos duermen, cocinan y comen al aire libre. Y alrededor de la iglesia se encuentran puestos de venta. Bajo toldos de plástico, hombres y mujeres en voz alta ofrecen velas, imágenes de santos, sobre todo del señor de Coyoriti, grosario, café, coca-cola. Y en los restaurantes se consigue bebidas calientes, como sopas, platos de carne y otras cosas más. Respecto al programa de los días de la festividad, nos concentramos en los tres días centrales, que son el lunes, martes y miércoles. Aquí tenemos el programa y vemos si empieza el jueves y termina el miércoles. A nosotros interesa el lunes, martes, miércoles, es porque el lunes destacan dos procesiones. Una se llama la subida de las cruces al nevado, que se realiza desde el año 1963 y que puede tener lugar en la noche del domingo al lunes o en pleno día del lunes. Y la procesión, el encuentro, es la procesión con el señor de Tayancani y de la Virgen Dolorosa en el paraje de Sinacara. Esta procesión representa la reunión del Cristo ascendente con su madre. A la imagen de la Virgen se la lleva por una ruta, mientras la de Cristo del señor de Tayancani va por la otra. En esta procesión se ve todos los grupos de bailarines danzando en honor de las dos imágenes. El señor de Tayancani, llevado solo por hombres, es una imagen de unos 50 centímetros, hecha de yeso y adornada de pluma. La imagen de la Virgen Dolorosa, vestida de luto, es llevada exclusivamente por mujeres. Y delante de las imágenes va un sacerdote, a veces hasta tres, acompañado de todos los grupos de bailarines. Y en la foto vemos un huarichuncho delante de los sacerdotes. El encuentro tiene lugar donde se encuentra la cruz de la entrada del santo territorio de Coyoriti llamada Cruz Pata. Las mujeres casadas o solteras hacen las tres veñas con el trono de la Virgen a Jesús, que permanece quieto, y después los cargadores del señor hacen las tres veñas a la Virgen. Y luego continúa una sola procesión, el señor tomando la delantera, la que vuelve al atrio del templo, desde donde nuevamente las dos imágenes dan la bendición a los peregrinos. Terminada esta, las imágenes son colocadas en sus sitios correspondientes en la iglesia. Continuando con el programa de festejos, el día siguiente, martes, está marcada por dos procesiones. La bajada de las cruces y la procesión de 24 horas. La primera es la continuación de la subida de las cruces al levado. Antes de la salida del sol, los pauluchas o ucucos ya han subido para bajar las cruces que han puesto en un día antes, el lunes, a una altura de más de 5.000 metros. Los pauluchos también, conocidos como pablitos o ucucos, representan a las alpacas. Su traje era originalmente hecho de la piel de una llama o alpaca y la máscara tejida con la lana de llamas o alpacas. Y en su mano tiene un zurriago que sirve para dar golpes durante el baile. Ellos son los guardianes del espacio sagrado, por eso su tarea es vigilar y guardar orden entre los visitantes y participantes de la fiesta de Coyuriti. En un quedo ceremonial del siglo XVIII, un quedo es un vaso de madera para ritos, se encuentra en el Museo Inca de Cusco, figura un danzante que es conocido como Pablito, lo que nos da una alusión a la antigüedad de estos disfraces. Después, todas las naciones se reúnen y bajan juntas a la iglesia para participar en la solemne misa de bendición. Filas multicolores interminables llenan el espacio alrededor del santuario. Y después de la misa, comienza la procesión más larga de toda la fiesta que empieza a las doce. Esta dura 24 horas reales. Nosotros vamos ahora de Coyuriti, bajamos hasta Tayancani y después la mayoría se va a Ococata, a Cusco, después a Mabayani. Cientos de peregrinos se ponen en camino y el señor de Tayancani y la Virgen Dolorosa son ahora transportados en las espaldas. El caporal de los cuyas de la provincia de Pocartambo carga primero la orden del señor con dos ondas, después una persona de la provincia de Quispicanches. Y la Virgen es transportada por mujeres, después las demás naciones cargan también la urna con las mismas ondas que son prestadas por el caporal durante la procesión entera. La procesión de 24 horas. Dejando atrás el campamento y los puestos de venta, se abre el paisaje y se sube hacia una altura de más de 5.000 metros, flanqueada por gigantes blancos. Y sin aliento se llega a la primera estación llamada Machu Cruz, que es una ermita de adobe sin techo donde se hace descansar al señor y a la Virgen decorados con siriones y estandartes multicolores de las diferentes naciones. Y un grupo tras otro se arrodilla delante de la ermita y reza silenciosamente. Después se carga otra vez al señor y a la Virgen porque se va ahora a la segunda estación llamada Llana Cancha. Se necesita más o menos dos horas hasta este lugar donde los hukukos antes de entrar se forman por naciones en el camino para entrar bailando en fila a este lugar. Y delante de la capilla se celebra una misa dejando después descansar a las imágenes de huevo iluminadas con siriones decoradas con flores. Acto seguido, todos los peregrinos buscan un lugar para descansar en los pastos porque en este lugar se quedan hasta las 10 de la noche. Algunos cocinan, otros bailan en honor del señor y de la Virgen, utilizan o utilizan el tiempo para dormir. Y a las 9 y media todos se preparan para continuar la procesión. Hace un frío tremendo y para animar a los peregrinos las bandas de música de los bailarines empiezan a tocar una marcha militar. Los hukukos estimulan a los participantes, miran que nadie se pierde en el camino y todos vayan juntos. Y el camino ahora es pura subida durante dos horas. Sin aliento ni fuerza, los peregrinos llegan a la tercera estación a Quespe Cruz, donde se descansa solamente 30 minutos para continuar después la subida. A las 2 y 30 de la madrugada, todos llegan a la cuarta estación llamada Tabla Cruz, donde los cuyas bailan y cantan en dos filas su famosa despedida, una canción quechua de 14 estrofas al Señor y a la Virgen, que se encuentran colocados en una casita de adobes y techo iluminados con grandes velas. Y luego se ponen de nuevo en marcha hacia Huachuhuhu, donde se queda tampoco mucho tiempo. Y la próxima etapa requiere esfuerzos enormes. Hay que bajar a una región llamada Escalera Yoc, una formación de rocas blancas que se va en decliva a plomo y que en esta época está cubierta de hielo. Y por la peligrosidad de la bajada, la gente se toma de las manos construyendo una cadena humana, evitando así la caída de alguien. Y después de una hora, el pasaje se abre y da espacio a un páramo cubierto de escarcha con pequeñas casas de adobe y de paja. Muros por el agotamiento, los peregrinos siguen su camino como máquinas. El único pensamiento es llegar al sitio de Intiyoxina, que vemos aquí abajo, uno de los puntos culminantes de la procesión. Hay que entrar en este lugar antes del crepúsculo del día siguiente, que es el miércoles, para recibir ritualmente el sol naciente. Y esa ceremonia es un componente que pertenece a la religión indígena. Entre las 5 y las 6 de la mañana del miércoles, todos los peregrinos se reúnen allí. Y las imágenes que se colocan en el suelo quedan en el centro, mirando al este, por donde saldrán los primeros rayos del sol. A un lado se pone la nación de Pocatambo, al otro lado se pone la nación de Kispikanchis, y calculando la hora de la salida del sol, todos se arrodillan esperando la luz dorada. Apenas el sol se muestra despejado y caliente, alguien empieza a tocar un pututo, y dos o tres huarichunchos arrodillados y con los brazos levantados. Hacia el sol murmuran rezos, en quechua saludando al astro, mientras otros celebran la salida con gran jubilo, danzando y cantando para asegurar, como en los tiempos antiguos, su permanencia y su vuelta para un año más. Mientras transcurre este rito, un grupo ya está esperando a los peregrinos en Tayancani. Se trata de los huarichunchos, huari significa pobre, que en tiempos pasados fueron los últimos en aparecer en esa procesión, ya que según una leyenda, vinieron de la selva solo hasta este pueblo, y nunca llegaron a Coyoriti. Y en la plaza de Tayancani, en fila miran hacia una montaña, por la que entre las 8 y 39 de la mañana aparecen todos los bailarines y comparsas para saludar a los huarichunchos, y detrás los peregrinos con las imágenes para colocarlas en la iglesia de Tayancani, el lugar donde finaliza la procesión. Afuera del templo hay una despedida impresionante a las 11 de la mañana. Cada grupo de bailarines se despide de las dos imágenes hasta el próximo año con un baile muy especial. Finalmente, y tras una misa corta, muchos de los participantes comienzan la bajada o congate donde las esperan autobuses y camiones para llevarlos a Cusco con el fin de poder asistir como culminación de la peregrinación al Corpus Christi, que tiene lugar el día siguiente, el jueves. El origen de la peregrinación del señor de Coyoriti. En el pueblo de Maguayani nos acordamos, aquí tenemos Maguayani, nos acordamos, era la estación terminal, por donde se empieza a subir al santuario del señor de Coyoriti, que pertenece a la provincia de Kispikanchis. Y vivía en 1780 un indígena con el nombre de Maita, propietario de rebaños de llama, alpacas y ovejas. Una parte de ellos pastaba en la quebrada de Sinacara, en los brazos nevados y fríos del Alshangate. Y dos de sus hijos los guardaban. Uno tenía 20 años, el otro, Marianito Maita, 12, y el mayor, cogido por la fiebre de viajar, desaparecía a veces meses enteros, así que el pequeño se quedaba solo con los animales, y harto de esa soledad, decidió marcharse también y dejar los rebaños solos. Al cabo de poco tiempo, encontró a un chico de la misma edad, rubio y de piel blanca, de nombre Manuel, nacido en Tayancani, quien le prometió darle diariamente un pan para las semanas siguientes, así como bailar, jugar y guardar con él sus rebaños. Así pasaban meses y meses guardando los rebaños que se encontraban bien nutridos y cuidados. Y un día, cuando Marianito se cambiaba de ropa, se percató de que su amigo, aunque siempre llevaba los mismos vestidos, cada día aparecía con ellos limpios. Y ocurrió ahora que poco tiempo después la ropa de Manuel se rasgó por un lado y el pequeño pastor ofreció servicialmente a su amigo buscarle una tela nueva igual de fina en Cusco. Después de haber buscado en vano Marianito, fue el obispo, que por entonces era el prestigioso doctor Juan Manuel Moscoso y Peralta, quien utilizaba la misma calidad de tela para vestir sus santos y vírgenes. El ruego del pequeño despertó la sospecha del prelado y él encargó al parroco de Okongate, don Pedro de Landa, que abriguase la procedencia de la tela que había traído el chico. Él y Marianito fueron juntos a las alturas de Sinacara para que el parroco se convenciera de que un niño vestido de la misma tela blanca guardaba los rebaños. Y cuando quiso hacer casa al niño una luz refulgente, le ofuscó la vista, así que tuve que suspender su empresa. Esto sucedió el 12 de junio de 1783. Poco después, el 23 de junio, once días solamente después, don Pedro de Landa volvió a este lugar con una gran expedición formada por los habitantes de la sección de Katka, que pertenece a la provincia de Bocatambo y por vecinos de Okongate, pertenecientes a la de Kispikanchis, para dilucidar lo que le había parecido una ilusión. En efecto, cuando se dirigieron a los dos niños, se encendió de nuevo esta luz deslumbrante que les impedía acercarse más. El grupo lo intentó por otro lado, tropezando entonces con una gigantesca roca negra de donde ahora salió la luz y el cura tendió la mano con la esperanza de coger al niño, pero lo que él tocaba era un árbol y como él creía que el niño estaba en el árbol, dirigió su mirada hacia arriba y en su lugar vio a Cristo agonizando y Marianito Maita, pensando que el grupo había hecho daño a su amigo, murió al instante y el pequeño fue enterado en este mismo lugar. Allí donde el Cristo crucificado había aparecido al pie de una gigantesca roca negra encontraron solamente una madera de tallanca crecida en forma de una cruz y el sacerdote Landa ordenó entonces cortar la cruz de tallanca para llevarla al pueblo y desde esa época se dice algunos indígenas iban a prender sus velitas al pie de esta roca y una vez al año iban juntos a bailar. El señor de Coyoriti y el señor de tallanca cuando hablamos del señor de Coyoriti se hace referencia a la imagen del Cristo crucificado pintado en la roca en la iglesia de Coyoriti imagen que según rumores se encontró grabada en la roca negra muy poco después del milagro donde se había encontrado la cruz de tallanca y el señor de tallancani se encuentra en una caja con forma de cruz en la cruz de tallanca esta es la imagen que sale en procesión representando al señor de Coyoriti existe un primer escrito donde se hace alusión a esta leyenda según la declaración del párrafo de Okongate llamado Pedro Agustín de Cabrera Yepes había desaparecido el libro de fábricas e inventarios de esta santa iglesia del pueblo de San Pablo de Okongate anexa de Katka con la narración de la aparición del señor de Coyoriti y tallancani en Sinacara y que dicen se lo llevaron los rebeldes en la sublevación que acaba de haber y por eso yo doctor don Pedro Agustín de Cabrera Yepes cura propio el vicario de esta doctrina empiezo este libro desde hoy día ante el cacique don Nicolás Churata los alcaldes ordinarios etc etc este conjunto de gente firmó el 8 de marzo de 1785 este documento en resumen volvemos a la fiesta se trata de una fiesta muy compleja que presenta diferentes épocas culturales pre e incaica y española en la cual destacan dos grupos de bailarines y dos provincias y que se desarrolló con diferentes actividades a través de los siglos y que unen en sí mismas diferentes intenciones tanto religiosas como políticas no se puede hablar de una fiesta homogénea sino de varios componentes ajenos que con el tiempo se entretejeron el uno con el otro y así a lo largo del tiempo se formó lo que hoy denominamos la fiesta del señor de Coyoriti hemos tenido la descripción de la fiesta del señor de Coyoriti ahora empezamos con la investigación para ver de dónde viene realmente ese señor de Coyoriti empezamos con los cerros y el Ausangate respecto a cerros y a la montaña Ausangate a través de documentos históricos sobre todo del siglo XVI sabemos que a lo alto de los cerros donde tenían sus castillos y allí hacían sus sacrificios a los dioses en quien ellos adoraban se menciona también en la provincia de Conde suyo en un cerro muy grande cubierto a la contina de nieve que de invierno y de verano no se quita jamás había un templo y los reyes del Perú con los más principales del visitaban este templo y en la obra del padre Pablo José de Arriaga de la compañía de Jesús podemos leer la siguiente información a cerros altos y montes y algunas piedras muy grandes también adoran y mocha y les llaman con nombres particulares las sierras nevadas que llaman razu o rau o riti que todo quiere decir nieve por otra parte y respecto a la utilización de los lugares sagrados prehispánicos por parte de la iglesia católica también se encuentran referencias como la carta que escriba al rey el arzobispo Lobo Guerrero el 20 de abril de 1611 en la que le manifiesta que en los lugares de los santuarios adoratorios y cerros que tenían por dioses se pusieron cruces como se han puesto en la iconografía del Quero Ricardo Luna constituye también un documento para ilustrar las ceremonias en los cerros nevados en este Quero se pueden observar a dos grupos humanos vestidos al lado aquí a la derecha y a la izquierda decorados con túnicas y entre ellos se levantan dos cerros nevados como lo vemos aquí en el centro se encuentra el sol estos cerros pueden ser los nevados de Ausangate y Salankantai con su respectiva flora y fauna todas estas referencias a los cerros en la montaña Ausangate demuestran que estos tenían un papel bien establecido en la religiosidad indígena en los tiempos pre-incaicos en cuanto a las procesiones o peregrinaciones misma no fue invención del clero o de la iglesia católica sino que esa forma ya existía en los tiempos incaicos o quizás antes la existencia en el siglo XVI de procesiones queda ratificada en dos de los dibujos y en los textos de la obra del cronista indígena de Guamán Pumarayala quien se refiere a las profesiones que los indígenas hacían en diferentes meses él escribe y hacían profesiones estaciones de los templos del sol y de la luna y de sus dioses de cada templo y de cerro en cerro andaban haciendo ser millones y llorando la importancia ahora de la provincia Paucatambo y Quispicanches aquí tenemos Paucatambo aquí tenemos Quispicanches según los Coyas un grupo de bailarines originalmente había solo dos naciones que cargaban al señor de Coyoriti la de Paucatambo y la de Quispicanches otra explicación nos dan miembros de los grupos de los chunchos de por qué ellos son los primeros en cargar al señor no solo en el encuentro sino también en la procesión de 24 horas en que los de la provincia de Paucatambo habían sido los primeros en ver al señor aunque en la leyenda no se aclara quienes fueron los primeros en ver al señor de Coyoriti y si nos acordamos bien del origen de la leyenda don Pedro de Landa volvió a este lugar con habitantes de la sección de Katka que tenemos aquí arriba que pertenecía a la provincia de Paucatambo y con vecinos de Okangate perteneciendo a la de Quispicanches y además en el recorrido dentro de la provincia de Paucatambo está escrito con derecho a cargar al señor están considerados Katka y otros pueblos de la región que cargan hasta llegar a un lugar en esas alturas llamado Utsui Sinacara a partir de este lugar los de la provincia de Quispicanches toman la Santa Cruz del señor hay que añadir que desde el 7 de abril de 1920 Katka pertenece a la provincia de Quispicanches en resumen según las informaciones se aclara que en la fase inicial de las procesiones no se trataba de comparsas sino de habitantes vestidos de manera normal de las dos provincias mencionadas que cargaban el trono del señor y con el tiempo fueron introducidos por motivos folclóricos los collas y los chunchos como los primeros cargadores para la provincia de Pacatambo por supuesto los miembros de estos grupos de bailarines provenían de esta provincia respecto a las fiestas en los meses de mayo y de junio en la época prehispánica resumiendo las informaciones de las crónicas nos damos cuenta de la existencia de procesiones en general a montañas para festejar el nacimiento del sol y en particular en los meses de mayo y junio para los cronistas Molina Betanzos y Cubo siglo XVI sabemos que los incas comenzaron a contar el año nuevo a mediados de mayo el primer día de la luna después seguía la fiesta de Inti Raimi la fiesta de Dios Sol que se celebraba con el solsticio de invierno junto a una peregrinación que tenía como puntos de importancia los diferentes cerros de los alrededores de Cusco así nos pudimos hacer una idea de lo que posiblemente había ocurrido en las alturas del Ausangate ahora vamos a ver los sucesos entre 1780 y 1783 en la propia leyenda del Señor de Coiriti se nos dan las fechas de su comienzo y final empieza en 1780 y termina el 23 de junio de 1783 estos años no se encuentran en ningún documento original del siglo XVIII sino en textos después compuestos pero por ciertos acontecimientos históricos tuve que ocurrir esta leyenda en este lapso de tiempo lo que vamos a ver más adelante respecto al tiempo en esos tres años tenía lugar el principio y el fin de la rebelión de José Gabriel Condorcanki sobrenombrado Tupac Amaro el segundo por defender del último inca de Vilcabamba Tupac Amaro y que esta región del Ausangate y del Sinacara servía también como refugio a las tropas del cacique según documentos históricos sabemos por ejemplo uno de los miembros inferiores de Simón Condori que luchó con Tupac Amaro segundo después de la ejecución en Cusco principal jefe comisionado para organizar el ejército emancipador en las faldas del Ausangate fue puesto en una pica en una de las plazoletas de un pueblo cerca de Cusco Boleslaw Levin nos manifiesta en su libro la insurrección de Tupac Amaro que el 4 de noviembre de 1780 es la fecha del estallido que conmovió los cimientos más profundos del régimen colonial y fue uno de los jalones más importantes en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica pero el 18 de mayo de 1781 el jefe revolucionario hablamos de Tupac Amaro en el segundo su familia y los principales partidarios fueron torturados y ejecutados y hasta el julio del año 1783 tienen lugar en la plaza de Cusco ejecuciones similares relacionadas con dicha rebelión en la leyenda se menciona el nombre del obispo don doctor Juan Manuel Moscoso y Peralta que jugó un papel importante en la rebelión de Tupac Amaro segundo pues el obispo Moscoso y Peralta emitió auto para organizar tropas eclesiásticos incorporó a los seminaristas mayores de 14 años y a estudiantes de colegio de caciques reuniendo un contingente de más de 500 hombres el propio obispo declara respecto a esto me metí a soldado sin dejar de ser obispo y así en lo más grave de este conflicto armé al clero secular regular como en el último subsidio ya tiene vuestra majestad al clero del Cusco con espada cingida y fusil al hombro esperando por instantes las agonías de la patria de la religión y de la corona para defenderla del insugente Tupac Amaro a él que había nacido en Arequipa el 6 de enero 1732 se le imputaron relaciones con Tupac Amaro y el movimiento acaudiado por el Inca esta es la convicción que surge de la lectura de la representación dirigida al rey por don Miguel de Arriaga y don Osirio Balza de Varganza con fecha 24 de diciembre de 1780 Las cartas prueban que el obispo tuvo efectivamente participación en el movimiento de Tupac Amaro pero cuando fracasó trató de salvar su dignidad de prelado y quizás su vida así intervino militarmente en la revuelta en el mismo periodo de tiempo de 1780 y 1783 tuvo también lugar el acontecimiento y la aparición el encuentro del niño indígena Marianito Maita con el niño Jesús llamado Manuel el obispo Moscoso y Peralto como hombre de inteligencia aguda se encargó de esta aparición mandando al sacerdote Pedro de Landa a dicho lugar y justo a Landa se le apareció primero el niño Jesús jueves el 12 de junio de 1783 una semana antes del Corpus Christi mientras que el lunes el 23 de junio se le apareció el Cristo adulto el cuerpo del Señor la traducción es literal Corpus Christi de forma oportuna con la fecha eclesiástica con esto se confirmaba la aparición y la fecha Moscoso y Peralta respalda esta visión y la convirtió en asunto católico así él interceptó el originativo y lo entretejió con el cristiano creando de ella una iniciativa cristiana por ello la iglesia se convertía en el sucesor legítimo y se superponía y reemplazaba lo indígena anterior bueno ahora vamos a reconstruir a través de las crónicas sabemos que ya en tiempos prehispánicos la región del Ossangate era un lugar sagrado para los indígenas lo que llama la atención es que hasta 1780 no había ningún movimiento católico en esas alturas para tomar posesión de esta región demostrándolo a través de una cruz o una capilla como solían hacer los frailes lo que nos demuestra claramente que esta región no fue controlada por nadie seguía como tierra de nadie nuestras fechas concluyentes son el año 1780 en que empieza la historia con Marianito y el niño rubio y de piel blanca y las fechas del 12 y 23 de junio de 1783 en que la iglesia católica determina el rumbo de la historia del pequeño campesino Marianito y del niño rubio del niño Jesús la respuesta a la pregunta ¿por qué se escogió los años de 1780 y 83 para esta leyenda? es la siguiente tenemos datos claves recordamos la declaración escrita por el cura y vicario doctor Pedro Agostín de Cabrera Yepez parroco titular de la de Katka uno de los libros más antiguos del archivo parroquial que data del año 1785 nos acordamos el mismo declara el mismo declara que en su ingreso de esta parroquia de esa parroquia no había encontrado el libro de fábricas e inventarios de esa iglesia de Okongate porque dicen se lo llevaron los rebeldes en la sublevación que acaba de haber y empieza ese libro con un grupo de las personas allí firmándolo el 8 de marzo de 1785 la frase importante es se lo llevaron los rebeldes en la sublevación que acaba de haber claro se trata de la sublevación de Tupac Amaro el segundo como ya sabemos el 4 de noviembre de 1780 es la fecha del levantamiento en mayo de 1781 la ejecución de Tupac Amaro el segundo de su familia etc y hasta julio del año 1783 sin lugar en la plaza de Cusco ejecuciones similares relacionadas con dicha rebelión además aparecen en esta declaración del párroco Yepes los nombres de ciertas personas que habían participado en la expedición del párroco de Okongate de Pedrelanda el 23 de junio de 1783 Moscoso y Peralta tomó posesión de la sede episcopal del Cusco el 24 de diciembre de 1779 por tener una polémica participación en los hechos que desencadenaron la rebelión de Tupac Amaro el segundo y por actuar como consejero de Tupac Amaro segundo fue llamado a Lima en 1784 para explicar su conducta antigua tuvo que irse a España para presentar personalmente su justificación por lo que se embarcó el 5 de abril de 1786 lo que prueba que según una carta del año 1785 tenía todavía tiempo para visitar la iglesia de Okongate donde según la carta se encontraba el altar del señor de Tayancano en resumen según los acontecimientos y fechas no había otro lapso de tiempo posible para esta leyenda seguimos con la reconstrucción hay dos otras informaciones antes la fiesta la hacían en forma desordenada con etílicos haciendo escándalos ya en los años 1930 la reorganizó en forma reglamentaria el presbítero doctor Adrián Mujica Ortiz por entonces párrago con la gran elaboración de los señores tales muchos otros vecinos de Katka Okongate y Urquas Otra información Actualmente se le conoce como Santuario de Coyorriti por orden y disposición del ilustrísimo Monseñor doctor Felipe Santiago Hermosa Sarmiento arzobispo de la Arqueodiócesis del Cusco que hizo su visita pastoral en junio de 1954 Estas informaciones nos dan a entender que las procesiones como las vimos hoy empezaron a tomar forma a partir de 1930 y el toque todavía más eclesiástico tuvo lugar en 1954 con la intervención aprobación y nominación oficial por parte del ilustrísimo Monseñor doctor Felipe Santiago Hermosa Sarmiento y la fiesta consiguió otro toque en 1963 con la introducción de dos procesiones más la subida de las cruces y la bajada de las cruces así nos podemos imaginar vivamente que en el siglo pasado se consolidó esta festividad con incontables renovaciones y ampliaciones como ejemplo tenemos la iglesia que en los primeros años era una construcción pequeña de adobe y con techo de paja y después fue convertida en un edificio de cemento con techo de calamina y en cuanto a su propio nombre señor de Coyoriti se habla en la actualidad del Ice Festival o respecto a los grupos de bailarines de algunos pocos que participaban al principio se han extendido a un sinfín de danzantes cofradías y hermandades los sitios de la procesión de 24 horas nos acordamos del mapa hay documentos que nos indican la primera ruta que el parroco Landa hizo junto al niño pastor tomando el camino de Okongate Dayankani Huanca Okongate Marcus Kunca Yanakansa Machu Cruz se trata del camino opuesto a la procesión de 24 horas así se explica el porqué de este trayecto se va del santuario aquí arriba el lugar de la visión del Cristo crucificado o el lugar de la muerte del niño rubio Manuel a Tayankani el lugar del nacimiento del niño rubio la leyenda era para contrapesar el poder de la rebelión indígena encabezada por Tupac Amaro el segundo porque esta resona también servía como sabemos de refugio para las tropas del cacique y no por ser una región sagrada donde rendían culto al apósangate la frase en un libro de un cura llamado Ramírez finalmente para evitar cualquier error de idolatría de los concurrentes se mandó aclarar la imagen del señor crucificado en esa roca negra nos indica que con el tiempo pero este fue después de la visión el clero concibió sospechas por la concurrencia de la masa indígena es decir antes de la aparición del Cristo crucificado no había ninguna sospecha y quizás los indígenas para no llamar la intención inventaron esta noticia que había un Cristo crucificado grabado en la roca y como escribió Ramírez algunos filigreses veían bien claro y otros no quien sabe pues la reacción de la iglesia fue el párroco señor Mujica nos acordamos se dirigió a la ciudad del Cuzu con el fin de contratar con el escultor Fabián Palomino para que aclare las señas que aparecían en la peña de la capilla del señor de Coyoriti y esto pasó en el año 1930 en cuanto a un movimiento nativo hay que decir lo siguiente la visión fue visto por autoridades de las dos provincias de Paucatambo y de Quispicachis algunos nombres con títulos tenemos gracias a un documento histórico que se habla del teniente párroco de Katka del cacique español y recaudador de tributos del cacique indígena no olvidemos al párroco Landa de Ocangate que estaba en continuo contacto con el obispo Moscoso de Cusco en realidad no podemos hablar de campesinos y pastores sino de representantes de la corona española que perteneciaron que presenciaron esta visión el único testigo ocular indígena pastor marianito murió al lado de la piedra negra en el momento de la visión analizando la figura del niño pastor nos damos cuenta que él sirve solamente de guía para llevar al niño Jesús y hasta la visión es él que llama la atención a través de la tela para el niño rubio si él no se hubiera ido a Cusco en busca de la tela nadie se habría enterado de lo que estaba pasando en esas alturas aisladas la figura de Marianito está perfectamente entretejida en esta historia y tiene su pleno sentido él no se va solamente a Cusco sino a la posición más alta de la jerarquía de la región católica al obispo de entonces es decir un niño pastor un inocente pero que pertenece al partido de los sublevados es el protagonista que inicia la leyenda que la pone en marcha que la encauza y el niño pastor muere justo cuando ya no hace falta es decir cuando Marianito había cumplido su misión este Cristo no aparece para la purificación de los representantes de la corona española en sentido de cuestionar sus actitudes en cuanto al tratamiento de los indígenas sino al contrario sirve para difusión de la fe católica en zonas aisladas donde en su mayoría viven indígenas decir un niño pastor se va a los representantes de la corona española para que ellos traigan a su pueblo al Cristo eso es lo que se hizo con la leyenda y por eso se trata de una leyenda religiosa política de los representantes de la corona española y no de una leyenda de pastores indígenas porque lo que viene después de la visión fue desarrollado y establecido por religión cristiana y para respaldar y justificar aún más el concepto del gobierno peninsular en el Perú como se trataba de un territorio aislado no controlado que servía también de refugio a los rebeldes las autoridades españolas tuvieron que hacer algo para establecer un dominio sobre esta zona por ser un lugar peligroso una posible fuente de amenaza incalculable para el imperio español había que continuo y la construcción de la capilla significaba el primer paso para la dominación territorial y espiritual de esta región y el entorno festivo el segundo paso que garantizó el control constante sobre esta zona como los religiosos conocían la mente de los nativos que todavía seguían adorando sus dioses permitieron ciertos elementos precolombinos en la percepción para que se entusiasmasen y sintiesen atraídos a este lugar me refiero al adorno del señor de Tayancani y a los propios trajes sin duda a principio se trataba de una procesión muy modesta que tomaba con seguridad la ruta de Tayancani a la capilla al lugar de la aparición del señor el camino que había tomado el grupo en el año 1783 y a través del tiempo a esta procesión se le agregaron más lo que Ramírez llama en su libro introducir nuevas costumbres más adornos y más procesiones más días más grupos de bailarines y se introdujo un vía crucis un altavoz que funciona las 24 horas sirve para emitir las misas cantadas sermones didácticos y el anuncio de las donaciones y se desarrolló la procesión de 24 horas se instalaran los puestos de venta y la fecha de esta fiesta se correspondía antes a la de la aparición de este Cristo fue modificada se la hizo movible para una transición directa a la fiesta de Cusco es decir lo que vemos hoy en día en Coyoriti es el producto de los últimos 60 años y del continuo sentido perfeccionista por parte eclesiástica y comercial enriquecido con los detalles de la creencia andina en otras palabras Coyoriti es en todo aspecto una leyenda comercializada muchas gracias